Todo el sistema solar tiene un movimiento antihorario, va en el sentido opuesto a las agujas del reloj, los nodos de la luna. Son los únicos que llevan el verdadero movimiento de nuestros relojos. Ellos van en contra de todo lo que nos mandan los planetas y representan nuestro tiempo real de vida en este mundo terrenal, el destino. Ellos cuentan el tiempo desde el momento que encarnamos hasta el momento que desencarnamos. Empiezan a ser los eclipses, se alinean nuestro sol, que es nuestro ser, nuestra realidad de estar aquí, nuestra fuente de poder. La tierra, donde tenemos los pies, es la dimensión que estamos viviendo y nuestras emociones. Se alinean con ese punto de línea del tiempo, con ese punto de tiempo verdadero nuestro y por lo tanto nos traen el destino. Hay tres palabras importantísimas que vamos a trabajar con los nodos de la luna y son transmigración, reencarnación y renacimiento. El zodíaco, la tierra da vueltas 24 horas al día. Se va moviendo. Bueno, entonces, yo nací, ¿qué hora es? ¿Qué había en el este? Acuario, soy ascendente. ¿Acuario? No, es de la luna. Se forma una luna llena, que quiere decir, se alinean en el mismo plano de la eclíptica y se manifiesta nuestro destino. ¿Dónde? El satélite. Recuerden que la información de nosotros está en un satélite, que es el satélite de DirecTV, el satélite de T-Movie, está Google. Nuestro satélite, ¿cuál es? La luna. Ahora, cuando tengo el nodo sur en Géminis, ¿qué me está hablando? ¿Dónde está el nodo norte si el nodo sur está en Géminis? Sagitario. En Sagitario. Perfecto, Sagitario. ¿Por qué? Porque son un eje. Y si uno está aquí, el otro está en su opuesto, pero complemento perfecto. Algo que nos escuchan cuando sientas que ya no das más. Miren lo que quieren, busquen lo que desean, libérense de lo que ya no deseen. Y lo más importante es, sigan viendo mis videos y viniendo a nosotros. ¡Gracias! 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 Gracias.